Que seas muy feliz, estés donde estés, cariño No importa que ya no vuelvas jamás conmigo Deseo mi amor, que sepas también, que te amo Que no te olvide, que nunca podré, te extraño Que seas muy feliz, que encuentres amor, mi vida Que nunca mi amor, te digan adiós un día Perdóneme mi amor, por todo el tiempo que ya me te hice daño Dame de mal si fue mi error, que soledad estoy sin ti No estoy pagando, que seas muy feliz, que seas muy feliz Mientras que yo, te sigo amando Deseo mi amor, que sepas también, que te amo Que no te olvide, que nunca podré, te extraño Perdóneme mi amor, por todo el tiempo que ya me te hice daño Dame de mal si fue mi error, que soledad estoy sin ti Te estoy pagando, que seas muy feliz, que seas muy feliz Mientras que yo, te sigo amando Deseo mi amor, por todo el tiempo que ya me te hice daño Deseo mi amor, por todo el tiempo que ya me te hice daño